Muy buenas tardes, muy buenas tardes, estimados amigos, estimados directores, especialistas de las regiones de Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Lima Provincia, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Sacna, Tumbes, Yucayali, un abrazo fraterno desde la Dirección de Formación Inicial Docente, a todos los especialistas y directores de los institutos y escuelas de educación superior pedagógico, agradeciéndoles el interés y también por compartir este espacio para poder también difundir y hacer de conocimientos los alcances generales y también específicos de la reciente norma, la resolución viceministerial 167-2020 que regula el proceso de encargatura. Cabe anotar también que el día de hoy nos acompaña en este proceso de asistencia técnica nuestra especialista Elsa, que va a hacerse responsable también de poder atender todas las consultas relacionadas a este proceso a través del correo encargatura-discoid-arroba-minedu.gob.p que se encuentra en la última diapositiva del PPT que se les hará llegar. A través de ese correo ustedes podrán despejar algunas dudas o alguna situación, algunas casuísticas que se encuentran y también a través de ese correo se van a poder registrar el comité de evaluación que ya lo vamos a explicar en el transcurso de la asistencia técnica. Elsa, por favor, si te pudieses presentar para que todos te conozcan y sepan que detrás de ese correo que se ha generado, se encuentra Elsa, que va a ser prácticamente el vínculo entre todo el equipo de carrera para poder atender a sus inquietudes. Elsa. Sí, Marlene, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes, directores, especialistas. Bueno, sí, ¿no? Bajo mi persona van a tener todas las orientaciones, canalizar todas sus consultas para poder orientarlos en todo el proceso de encargatura, ¿no? Ustedes, este, al correo que ya ha sido difundido, van a poder ingresar sus consultas y de alguna manera también canalizar con los especialistas quienes van a poder, de una forma, brindarles la atención más oportuna, ¿no? Al proceso. Gracias, Marlene. Gracias, Elsa. Gracias por tu colaboración. También está apoyando en lo que es el proceso de distribución de horas y, como ustedes saben, todos los procesos se entrelazan, ¿no? Y es muy importante tener también una mirada bastante holística de todos los procesos que se generan en, bueno, a partir de lo que es el proceso de encargatura que se va a desencadenar los otros procesos también. Bien, asimismo, quería manifestar que la asistencia técnica del día de hoy se va a organizar en dos grupos, es decir, hay dos bloques. En realidad hay dos bloques. En el primer bloque vamos a poder brindar información sobre las disposiciones generales de la norma técnica de encargatura, ¿no? Y las disposiciones específicas que están ya relacionadas a las actividades específicas de todo el proceso de evaluación para las encargaturas del director general y también para las encargaturas de puestos de gestión pedagógica y de función, ¿no? Por puesto y de funciones. En el segundo bloque vamos a revisar brevemente las disposiciones complementarias que acompañan nuestra norma técnica y también resaltar las responsabilidades que asumen cada una de las diferentes instancias desde el Ministerio de Educación hasta la institución. Y luego ya finalmente cerramos con el bloque de las preguntas y que para ello ustedes, por favor, hagan las consultas a través del chat. En todo el proceso que dura la asistencia técnica, ustedes pueden ir haciendo ya las preguntas. Tenemos a Elsa que nos va a ayudar a la sistematización de todas las preguntas. Y si ya son preguntas muy puntuales o casuísticas de alguna institución o alguna dirección regional de educación, ya los vamos a ir canalizando también de manera mucho más directa y personal. Sí, entonces nuevamente bienvenidos a esta asistencia técnica. Espero que se puedan despejar muchas interrogantes y asimismo no se olviden de colocar su asistencia en el chat. Por favor, es importante para poderles hacer llegar los materiales que se está utilizando. El PPT, también la resolución viceministerial, si fuera necesario, si algunos lo requieren. Y el video que también se les va a hacer llegar inmediatamente nos lo facilita también el IFOCA, que nos viene acompañando y dando el soporte para nuestra asistencia técnica. Muy bien, voy a pasar entonces a compartir el PPT. Por favor, el cita, me comenta si es que todo está bien. Sí, Marlene. Gracias. Bien, vamos entonces a dar inicio a nuestra asistencia técnica relacionada a la implementación de la resolución viceministerial 167-2023-MINED. Nuestra norma técnica y esta asistencia técnica tiene como objetivo principal brindar información sobre los criterios técnicos que se han tomado en cuenta para su elaboración, los requisitos y los procedimientos de evaluación para hacer efecto la encargatura de los puestos y funciones de cargo de director general y de los puestos de gestión pedagógica en el marco de la ley 30.512, que es la ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes. En ese sentido, en nuestra asistencia técnica se va a despejar todas las dudas que tengan y sobre todo hacer de conocimiento todas las disposiciones generales, específicas y complementarias que van a permitir desarrollar sin ningún problema todo el proceso de encargatura. Antes de ello, tenemos ahí un panorama de lo que comprende nuestra norma técnica de encargatura. En primer lugar, queremos resaltar que se está incorporando el proceso de renovación para el año electivo 2025. Como ustedes saben, este proceso de renovación para el 2025, se va, digamos, ¿quiénes van a tener acceso? Van a tener acceso todos aquellos docentes que logren coberturar una encargatura en el 2024. Para que se pueda hacer efecto ese proceso de renovación, se va a someter al docente que postula para ese proceso de renovación a una evaluación. La idea es dar continuidad a las encargaturas y la evaluación será una evaluación más de recojo de evidencias sobre el desempeño que viene realizando referentes a las funciones propias del cargo. Este proceso de renovación es un poquito que marca la diferencia con respecto a la norma técnica anterior. Y es por ello que nuestra norma ha sido, digamos, revisada. Ya hemos recibido también muchas sugerencias de mejora y también porque este proceso de renovación va a permitir que para el año 2025 ya no se agote muchos esfuerzos en los procesos de convocatoria que, quiero o no, demanda un tiempo y también esfuerzo. Y eso también va a permitir que sea mucho más ágil todos los procesos que vienen después del proceso de encargatura, como es el proceso de contratación docente, que es lo que siempre preocupa. También tenemos en nuestra norma técnica la encargatura del director general. La encargatura del director general, hay dos convocatorias. La primera convocatoria, que es a nivel regional, y la segunda convocatoria, que es a nivel nacional. Recuerden que si no se logra coberturar en primera convocatoria la encargatura del director general, entonces y solo entonces procede la segunda convocatoria. Todos los, digamos, los detalles de cada uno de esos procesos, lo vamos a ir desarrollando en esta asistencia técnica. Luego, tenemos también encargatura de gestión pedagógica, también dos convocatorias. La primera convocatoria también regional y la segunda convocatoria a nivel nacional. La diferencia entre la primera y la segunda convocatoria solo radica en el puntaje mínimo aprobatorio. En el caso de la encargatura del director general, los procesos son los mismos. Hay una evaluación de expediente y hay una entrevista personal. Los procesos son los mismos. La única diferencia es que en la primera convocatoria para encargatura del director general, el puntaje mínimo aprobatorio es de 60 puntos, mientras que en la segunda convocatoria el puntaje mínimo aprobatorio es de 55 puntos. En el caso de las encargaturas de puestos de gestión pedagógica, en la primera convocatoria el puntaje mínimo requerido es de 48 puntos y en la segunda convocatoria de 44 puntos. Y luego, bueno, en el caso no sean cubiertos en primera y en segunda convocatoria en cada uno de los casos, bueno, se procederá a la adjudicación por cuadro de méritos, en el caso del director general, siempre que el postulante alcance o tenga 40 puntos como mínimo. Y en el caso de las encargaturas de gestión pedagógica, que por lo menos tenga mínimo 32 puntos. Todos esos detalles las vamos a ir desarrollando. Muy bien. Las disposiciones generales. Nuestra norma técnica de encargatura está dentro de su estructura, tiene las denominadas disposiciones generales, donde nos brinda información del proceso, ¿ok? Son informaciones generales que se van a cumplir tanto para la encargatura de director general como para las encargaturas de puestos de gestión pedagógica. Y también tienen las disposiciones específicas en las cuales se va a dar información del proceso en sí mismo de la evaluación, ¿no? Detallando esos dos procesos, tanto de la revisión de expedientes como para la entrevista personal en el caso del director general y en el caso de los puestos de gestión pedagógica, la revisión de expedientes y la revisión del plan de trabajo. Muy bien. Vamos a empezar entonces las disposiciones generales. ¿Quiénes pueden presentarse a la encargatura de director general? Primero, antes de responder, tenemos dos tipos de encargo, ¿no? En el primero tenemos el encargo de puesto de director general y de gestión pedagógica, ¿no? Es el encargo de puesto, ¿no? Son los, son, este, son, el encargo de puesto está presupuestado, no se encuentra en su CAP-PAP. ¿Y quiénes pueden participar a este encargo de puesto? Pueden participar todos los docentes de la carrera pública que elaboran en los ISP, ESP del ámbito nacional y regional y que reúnan los requisitos establecidos en la presente norma. Y el encargo de funciones, ¿no? De director general y de gestión pedagógica, el encargo de funciones es cuando no existe la plaza, ¿no? Presupuestada y entonces se puede cubrir por encargo de funciones. Es donde un docente asume las funciones y es adicional a las funciones que tiene como docente, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro. Para ambos casos, ¿no? ¿Quiénes pueden participar? Participan también todos los docentes de la carrera pública de la institución a la cual poseen, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, para la encargatura de puesto de director general y de gestión pedagógica que tienen, que son puestos presupuestados, participan todos los docentes, ¿no? De la carrera pública, ¿no? A nivel nacional y regional. Y para el encargo de funciones, de funciones de director general y de puesto de gestión pedagógica, participan los docentes de la carrera pública de la institución, de la institución. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a brindarles información sobre los requisitos mínimos para el puesto de director general. El primer requisito es ser docente de la carrera pública. ¿Ok? Repito, es ser docente de la carrera pública. Además, debe contar con título profesional de profesor registrado en la DRE o de licenciado en educación registrado en SUNED. Tener el grado de maestro registrado en SUNED. Mínimo tres años de experiencia como docente en educación superior. Mínimo cinco años de experiencia en el puesto al que postula. Y o en gestión de cargos directivos. Y o de gestión pedagógica. En el caso del I.O., recuerden que es o lo uno o lo otro o los dos. ¿Ok? Porque puede ser un postulante que tenga los cinco años de experiencia en el puesto al que postula. ¿No? Por ejemplo, ya tiene experiencia como director general. Ya con tener la experiencia, los cinco años de experiencia en director general, está cumpliendo un requisito mínimo. Y si no tiene esa experiencia de los cinco años como director general, de pronto tiene experiencia en gestión de cargos directivos. De pronto ha sido jefe de unidad académica. ¿No? Entonces, también le suma para poder cumplir el requisito. O también tener experiencia en gestión pedagógica. Entonces, es o lo uno o lo otro, o puede ser que tengan ambos. Y tener mínimo diez años de experiencia profesional. Cuando decimos mínimo diez años de experiencia profesional, abarca todas sus experiencias adicionales a las que ya hemos mencionado. Pueden ser docentes que han trabajado en institutos, instituciones superiores públicas o privados, que hayan tenido experiencia como docente, formador, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los requisitos mínimos para el puesto de gestión pedagógica? ¿No? Hay tres requisitos mínimos para todos. ¿No? Y luego vamos a poder detallar los que son específicos por cada puesto. Todos los puestos de gestión pedagógica, para que puedan postular, deben ser docentes de la carrera pública. O sea, ser docente de la carrera pública. Contar con título profesional de profesor registrado en la DRE o de licenciado en educación registrado en SUNEDU y tener el grado de maestro registrado en SUNEDU. Ahora, adicional a eso, cada puesto de gestión pedagógica tiene sus requisitos en cuanto a experiencia. En el caso del jefe de unidad académica, debe de tener mínimo cuatro años de experiencia como docente en educación superior. Ojo, mínimo cuatro años de experiencia como docente a nivel superior. Tener mínimo dos años de experiencia en el puesto al que postula y o en gestión de áreas y o programas académicos. Ahora, también debe tener mínimo seis años de experiencia profesional. En el caso del coordinador de área académica y el coordinador de área de práctica pre-profesional, debe de tener mínimo dos años de experiencia en el puesto al que postula y o cuatro años de experiencia como docente en educación superior. También mínimo cuatro años de experiencia profesional. Ahora, en el caso del secretario académico, jefe de unidad de formación continua, jefe de unidad de bienestar y empleabilidad y coordinador de área de calidad, debe tener mínimo tres años de experiencia como docente en educación superior, mínimo dos años de experiencia en el puesto al que postula y o tres años como docente investigador, asesor de tesis y o afines. Recuerden, es y o, ¿ok? O lo uno o lo otro o puede ser que tengan ambos. Luego, tener mínimo seis años de experiencia profesional. Y para el jefe de unidad de posgrado, debe tener mínimo tres años de experiencia como docente en educación superior, mínimo tres años de experiencia en el puesto al que postula y o en gestión de instituciones educativas o de formación continua y o especialización de profesionales y también mínimo ocho años de experiencia profesional. Entonces, son los requisitos mínimos que deben cumplir los que postulan a puestos de gestión pedagógica. Ahora vamos a brindar información sobre los comités de evaluación. El comité de evaluación, ¿no? Ahí está el comité de evaluación de la DRE, quienes van a llevar a cabo las encargaturas o el proceso de encargaturas del director general y el comité de evaluación del ISP-SP, quienes van a conducir el proceso de encargatura de los puestos de gestión pedagógica. En el caso de las encargaturas del comité de evaluación de la DRE, ¿no? El segundo miembro quien preside este comité de evaluación es el director de gestión pedagógica o quien haga sus veces y de no poder o tener algún impedimento lo puede suplir un especialista del área de gestión pedagógica, ¿ok? El segundo miembro de este comité de evaluación es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, de tener un impedimento, este miembro de comité lo puede suplir un especialista del área de gestión administrativa. El tercer miembro de este comité es un especialista de educación designado por el titular de la entidad y lo puede suplir otro especialista de educación. En el caso de la resolución de la conformación del comité de evaluación de la DRE, debe ser notificada a todos los miembros designados y publicada en la página web institucional y los diferentes medios informativos de la DRE y el mismo que debe ser remitido a la DIFOID para su registro en el aplicativo informático del CIA el mismo día de su emisión. En el caso del comité de evaluación de los ISPSP, quien preside este comité es el director general de tener impedimentos el director general lo suple el secretario académico o quien haga sus veces, el segundo miembro es el jefe de la idea académica o quien haga sus veces y lo suple en caso no pueda ejercer un docente de la carrera pública, el tercer miembro es el coordinador académico o quien haga sus veces y de no poder obtener impedimentos lo suple un docente también de la carrera pública. En el caso de la resolución de conformación del comité de evaluación de los ISPSP, debe ser publicada en la página web institucional y los diferentes medios disponibles de la institución y remitirla a la DRE el mismo día de su emisión. ¿Cuáles son las funciones del comité de evaluación? ¿No? De manera general, no tanto del comité de evaluación de la DRE como el comité de evaluación de la ISPSP. Primero, debe implementar el proceso de encargatura de manera oportuna. Eso quiere decir que inmediatamente emitida la norma técnica de encargatura, en este caso, la RBM 167-2023, ¿no? Ya debe empezar a gestionar todos los procesos tanto a nivel de DRE como a nivel institucional. Luego, tiene que determinar los puestos de gestión pedagógica para la encargatura de funciones. En el caso de la determinación de puestos de gestión pedagógica para la encargatura de funciones, es responsabilidad del comité de evaluación de la institución poder determinar cuántos puestos de gestión pedagógica por función requieren convocar. Para poder determinar la cantidad de puestos de gestión pedagógica por función y qué puestos se está estableciendo en esta norma técnica, la metodología que les va a ayudar a hacer esa determinación, que lo vamos a explicar a continuación. Luego, tiene por función el comité de evaluación registrar los procesos y las incidencias que puedan ocurrir en cada una de las etapas del proceso de encargatura. También debe de verificar que los postulantes cumplan con los requisitos mínimos y no se encuentren incursos en algún impedimento, ¿no? También está bajo su responsabilidad poder evaluar los expedientes de los postulantes y conducir la entrevista personal en el caso de la encargatura de director general tomando en cuenta los criterios establecidos en el anexo 5. También es bajo su responsabilidad evaluar la sustentación del plan de trabajo de acuerdo a los criterios establecidos en los anexos del 8 al 12, que hace referencia a la gestión pedagógica. También absolver las consultas y los reclamos de los postulantes. Luego de ello, elaborar y publicar los cuadros de méritos en la web institucional y otros medios que consideren pertinente. En el caso que se declare de cierto el proceso y o las plazas lo tiene que declarar conforme las disposiciones de la presente norma técnica. También está bajo su función elaborar los informes finales sobre el desarrollo y resultado del proceso de encargatura y finalmente brindar información al ADRE o al MINEDU según corresponda sobre los procesos de encargatura cuando estos así lo requieren. Ahora vamos a compartir con ustedes cómo podemos determinar los puestos de gestión pedagógica por función. Antes de ello, quiero que se entienda qué estamos comprendiendo por encargaturas, por funciones. Muchas veces hay la tendencia a confundir a confundir los términos de encargo por funciones o el encargo por puesto. Son dos cosas diferentes y con muchos de ustedes, ya con algunas regiones, casi con la mayoría, se hizo ya el trabajo, ya hubo una asistencia técnica en el mes de julio, si no me equivoco, para poder determinar los puestos de gestión pedagógica por función que requiere cada institución. Pero la diferencia está, las encargaturas de puesto son aquellas que están presupuestadas, se encuentran en el PAP, eso está presupuestado y en eso no hay problema. Pero tenemos instituciones que no cuentan con puestos de gestión pedagógica presupuestada. Al no contar con esos puestos presupuestados, entonces existe la posibilidad de poder cubrir esos puestos que necesita la institución a través de las llamadas encargaturas de función. Y es la encargatura de función, es el que se autoriza, para que un docente pueda asumir las funciones, ya sea de director general o de puestos de gestión pedagógica, cuando no se cuente con una plaza presupuestada. Presupuestada, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Las encargaturas por función es cuando no se cuente con una plaza presupuestada, ¿ok? Ahora, las encargaturas de función o por función se desarrolla en adición a las funciones que asume como docente de plaza orgánica. ¿Eso qué significa? Si un docente, ¿no?, le asume una encargatura por función, no deja sus horas de docente. Tiene sus horas de docente, pero a su vez, ¿no?, está asumiendo las funciones de una encargatura. Un ratito. Sí, casi. Ahora, muy bien, dado ya la diferencia entre las encargaturas de función y la encargatura de puesto, lo que vamos a nosotros es brindarle la información de cuál debe ser el procedimiento para poder determinar cuántos puestos por función debería, le corresponde a cada institución de acuerdo al tamaño de su institución y la demanda que tiene. Ahora, solamente para poner un ejemplo, ¿no?, hay instituciones, por ejemplo, que solamente cuentan con un director y no cuentan con puestos de gestión pedagógica. Entonces, una institución no puede funcionar si no cuenta, ¿no?, con los puestos de gestión que requiere. En esos casos, ¿no?, es que existe la posibilidad de cubrir esos puestos que no lo tienen presupuestado a través de las encargaturas por función y desde este año, desde julio de este año y en agosto que salieron las resoluciones, los que asumen el puesto por función se gestionó para que tengan derecho a sus asignaciones. Entonces, ahí es importante, mira, es importante tener esta información porque nos hacían muchas preguntas si es que las encargaturas por función se les iban a pagar las asignaciones. ¿Ya? Por favor. Entonces, ahí hay cinco pasos que vamos a seguir para poder determinar cuántos puestos por función puedo solicitar para la convocatoria y cuáles serían esos puestos. No todos, no todas las instituciones les van a pedir lo mismo. Ustedes saben que de acuerdo a la ley 30.512 establece que hay diez puestos de gestión incluido el director y nueve puestos de gestión pedagógica que establece la ley 30.512. Sabemos que no todas las instituciones cuentan con ese número de puestos de gestión pedagógica, pero también sabemos que hay instituciones que son pequeñas, instituciones que son medianas e instituciones que son grandes y cada una de ellas tiene demandas diferentes. En ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, es que tomando en cuenta el tamaño de la institución, es que se va a determinar cuántos puestos por función podría, se podría convocar para poder responder a la demanda no requerida. Ahora, los cinco pasos que estamos estableciendo me van a permitir determinar la cantidad exacta y qué puestos son los que se requieren. Lo primero que se va a hacer es la categorización de la institución como primer paso. Es decir, como institución voy a saber cuántos mi institución está categorizada como una institución pequeña, como una institución mediana o como una institución grande. Para poder saber si mi institución es pequeña, mediana o grande, entonces vamos a tener un cuadro comparativo que los voy a mostrar donde de acuerdo a la cantidad de secciones yo podría establecer si es pequeña, mediana o grande. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es identificar en qué categoría me encuentro, ¿verdad? Segundo paso, vamos a determinar el número de coordinadores académicos que requiere mi institución de acuerdo al número de secciones que tiene y al número de carreras o programas de estudio que oferta. ¿Ok? recuerden recuerden que dependiendo de la cantidad de secciones que tengan en cada una de las carreras se va a determinar que amerita o no amerita que tengan un coordinador académico. Paso tres, ¿no? Vamos a determinar el número total de posiciones. ¿Qué significa la palabra posición? La ley establece dentro de los puestos de gestión pedagógica el director general y nueve puestos de gestión pedagógica. Cada puesto de gestión pedagógica tiene una sola posición que significa que puede ser que solamente admite a un docente que asuma ese puesto de gestión pedagógica a excepción del coordinador académico. En el caso de la coordinación académica una institución puede tener más de un coordinador académico. ¿De qué va a depender que tenga más de uno? Va a depender de la cantidad de carreras que oferta y del número de secciones que tenga en cada una de las carreras. Entonces en los otros casos solamente hay una posición es decir solo puede haber un jefe de unidad académica solo uno solo puede haber un por ejemplo un jefe de unidad de posgrado solo puede haber un secretario académico en todo solamente puede tener uno a excepción del coordinador académico que una institución puede tener más de uno. Entonces si nosotros identificamos la cantidad de coordinadores académicos en el paso tres lo único que vamos a hacer es determinar el total el total de posiciones que requiere esa institución. El paso uno y el paso dos y el paso tres es lo que me va a permitir poder identificar qué es lo que requiere es decir qué es lo que debería tener. Ahora en el paso cuatro vamos a identificar las plazas orgánicas presupuestadas que cuenta la institución. Entonces eso es muy sencillo porque cada uno no sabe cuántas plazas orgánicas presupuestadas cuentan y finalmente en el paso cinco determinamos el número total de puestos de gestión pedagógica que requiere y que necesita ser convocada. El paso uno el paso dos y el paso tres hace alusión a lo que debería tener la institución el paso cuatro es lo que tiene la institución y el paso cinco por diferencia me va a permitir identificar cuántos puestos de gestión pedagógica por función debería convocar. Luego no se preocupen vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan visualizar cómo se va desarrollando cada uno de esos procesos. Luego de ello ¿cuáles son los procedimientos que se debe seguir? ¿quiénes son los encargados de determinar el número de puestos de gestión pedagógica por función que requiere es el comité de evaluación? Una vez que el comité de evaluación aplicó la metodología los cinco pasos y ya sabe cuáles son esos puestos por función que requiere su institución entonces es el director general que va a elaborar un informe con la propuesta de gestión pedagógica por funciones en ese informe colocará que de acuerdo a los procedimientos y metodologías establecidas en la norma técnica RBM 167 se ha determinado que nuestra institución requiere por ejemplo cinco puestos de gestión pedagógica los mismos que son los siguientes ¿no? Ahí detalla los puestos ¿no? que se requiere dicho informe ¿no? lo va a remitir a la DRE ¿ya? remite a la DRE la DRE revisa la propuesta de la institución sobre la determinación de los puestos de gestión pedagógica y previa evaluación porque recuerden que la DRE también conoce la metodología y también puede hacer los cálculos evalúa la propuesta de la ISPSP y si todo está ok remite un oficio ¿no? en la cual está aprobando la convocatoria de los puestos de gestión pedagógica por función ¿ok? ese es el camino que se tiene que seguir para los puestos por función veamos el ejemplo ¿ya? aquí vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender los cinco pasos hemos tomado como ejemplo la región Cajamarca la institución Rafael Hoyos Rubio y vamos a compartir ¿no? algunos datos de esta institución y información que necesitamos para poder aplicar ¿no? los cinco pasos esta es una institución que tiene dos carreras ¿no? como ustedes pueden observar tiene la carrera de educación inicial y la carrera de educación primaria tanto del DCBN 2012 y del 2020 en la carrera de educación inicial hay cinco secciones ¿no? en total la carrera de educación inicial tiene cinco secciones y la carrera de educación primaria tiene cuatro secciones ¿no? sumando ¿no? porque son solo dos carreras el total de secciones ¿no? de acuerdo al informe del 2023-2 subcuadro y solución de horas observamos que tiene nueve secciones en total ¿ok? así también hemos verificado que solo cuenta con un puesto de gestión pedagógica presupuestada y es el de secretario académico además también no está licenciada aún es una institución y esta información nos va a servir para poder aplicarnos la metodología antes de aplicar la metodología debemos conocer la siguiente información el cuadro que ustedes observan en la parte superior donde dice número de secciones y categorización me va a permitir determinar ¿no? en qué categoría se encuentra la institución por ejemplo de una las instituciones que tienen de una a siete secciones son consideradas pequeñas ¿no? las que tienen de ocho a dieciséis secciones son consideradas medianas y las que tienen más de diecisiete a más son consideradas grandes este cuadro comparativo me va a permitir identificar en qué categoría se encuentra la institución Rafael Ollos Rubio ¿no? que por ejemplo tienen nueve secciones se estaría considerando categoría B ¿no? es decir una institución mediana una vez ¿no? bueno que ya nosotros categorizamos necesitamos saber ¿no? hay un cuadro en ese cuadro de categorización este cuadrito nos va a permitir poder identificar cuáles son los puestos de gestión pedagógica que requerirían de acuerdo a su categorización ¿no? de acuerdo a la ley treinta quinientos doce establece ¿no? todos los puestos de gestión pedagógica que ustedes observan si una institución se encuentra en la categoría A es decir es una institución pequeña entonces puede ¿no? acceder al puesto de secretario académico es decir un secretario académico un jefe de unidad académica un jefe de unidad de bienestar y empleabilidad un jefe de unidad de investigación un coordinador académico siempre y cuando ¿no? cuente con un mínimo de cuatro secciones por carrera ahora lo vamos a explicar si es que es así también un coordinador académico jefe de unidad de formación continua siempre que sea licenciada ¿no? y el jefe de unidad de posgrado también siempre que sea licenciada si esta institución no está licenciada entonces solo tendría ¿no? este tres cuatro cinco cinco puestos de gestión pedagógica ¿ok? y ya no siete si es licenciada tendría los siete para la categoría B ¿no? si hay una institución que está en la categoría B en la categoría B puede tener un secretario académico un jefe de unidad académica un jefe de unidad de bienestar y empleabilidad un jefe de unidad de investigación un coordinador de área de práctica preprofesional un coordinador de área de calidad un coordinador de área académica también haciendo haciendo alusión de siempre y cuando tenga como mínimo cuatro secciones por carrera y si es que está licenciada si es escuela si es escuela también podrá acceder al puesto de jefe de unidad de formación continua y al jefe de unidad de posgrado si no es escuela entonces solo tendría siete puestos de gestión pedagógica y no nueve en el caso de las instituciones consideradas grandes tenemos un secretario académico un jefe de unidad académica un jefe de unidad de bienestar y empleabilidad un jefe de unidad de investigación un coordinador de área de práctica preprofesional de investigación un coordinador de área de calidad un coordinador de área académica y un jefe de unidad de formación continua ojo y aquí sea o no sea escuela ok sea o no sea escuela solo por el hecho de estar en la categoría ser grande se está considerando jefe de unidad de formación continua y en el caso de jefe de unidad de posgrado solo si es escuela no entonces aparentemente pareciera que no hubiese diferencia entre la categoría B y la categoría C la única diferencia es que en el caso del puesto de gestión pedagógica de jefe de unidad de formación continua en la categoría C no requiere que sea escuela si no es escuela igual tiene derecho a jefe de unidad de formación continua lo que no sucede en la categoría B en la categoría B para tener jefe de unidad de formación continua debe de ser escuela y esa es la gran diferencia entonces con toda esta información ya vamos a proceder a poner en práctica todo el procedimiento los cinco pasos para poder determinar cuántos puestos de gestión pedagógica por función requiere el Rafael Hoyos Rubio bien el primer paso el número uno es la categorización de la institución como bien lo habíamos dicho el instituto Rafael Hoyos Rubio cuenta con nueve secciones y acuerdo a nuestra tabla de equivalencia se encuentra ubicado en la categoría B es decir está considerado como una institución mediana ok y de acuerdo a ello voy a identificar cuáles serían los puestos que le corresponden de acuerdo a esa categorización entonces en el cuadro se observa que los puestos de gestión pedagógica que requeriría el instituto Rafael Hoyos Rubio es un secretario académico un jefe de unidad académica un jefe de unidad de bienestar y empleabilidad un jefe de unidad de investigación un coordinador de práctica preprofesional de investigación un coordinador del área de calidad un coordinador del área académica siempre y cuando y ahora vamos a ver siempre y cuando tenga mínimo cuatro secciones por carrera ok pero ahí la colocamos ¿no? tiene un coordinador de área de calidad jefe de unidad de formación continua no porque no es escuela entonces no jefe de unidad de posgrado tampoco porque no es escuela ¿no? hasta el momento los puestos de gestión pedagógica al cual podrían acceder son siete ¿ok? son siete ese es el primer paso entonces categorizo e identifico la cantidad de puestos de gestión pedagógica que requiere pasemos al paso dos una vez ahora vamos a determinar cuántos coordinadores académicos requiere Rafael Hoyos Rubio para ello vamos a identificar el número de secciones que tiene por carrera en este caso tiene dos carreras educación inicial con cinco secciones educación primaria con cuatro secciones como ustedes pueden observar para que se pueda para que puedan acceder a un coordinador académico tiene que tener como mínimo cuatro secciones en la carrera en este caso educación inicial tiene cinco secciones por lo tanto amerita tener un coordinador académico en el caso de educación primaria tienen cuatro también amerita tener un coordinador académico si sumamos la cantidad de coordinadores académicos entonces estamos observando que requiere dos coordinadores académicos uno para educación inicial y otro para educación primaria entonces hasta ahí hemos aplicado ya el paso dos ahora el paso tres es determinar la cantidad de posiciones que lo único que tienen que hacer es donde dice coordinador académico no ponerle uno sino ya el número de posiciones que requiere en el caso de coordinador académico le vamos a colocar dos ¿por qué? porque son dos coordinadores que requieren entonces nuevamente colocamos dos y volvemos a sumar y esa suma nos está saliendo ocho estos ocho es la cantidad de posiciones que requiere la institución ¿no? son ocho muy bien una vez que hemos determinado la cantidad de posiciones ahora pasemos al paso cuatro en el paso cuatro es determinar o identificar cuántas plazas orgánicas de gestión pedagógica tiene la institución Hoyos Rubio y como bien nosotros lo habíamos dicho al inicio el único puesto de gestión pedagógica que tiene presupuestado es es uno ¿ok? disculpe gracias muchas gracias es el único puesto que tiene presupuestado es uno por lo tanto en los otros casos estamos colocando cero, 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 cero porque no lo tienen ¿ok? entonces una vez que ya hemos identificado los puestos de gestión pedagógica presupuestada que cuenta la institución pasamos ya al último paso que es la determinación del número total de puestos de gestión pedagógica para ello miren lo único que hemos hecho es trasladar el bloque cuatro ¿no? que está en la lámina anterior ahí está el bloque cuatro la hemos trasladado y también hemos trasladado el bloque cinco que ahí lo vemos lo hemos trasladado tal cual y hemos empezado a hacer la diferencia entre el bloque cuatro y el bloque cinco ¿cómo así? yo digo a ver secretario académico requiere un secretario académico ¿tiene como plaza orgánica presupuestada? sí lo tiene por lo tanto ya no necesita convocar el puesto de secretario académico ¿ok? es como uno menos uno cero ¿no? ahora jefe de unidad académica requiere un jefe de unidad académica ¿lo tiene como plaza presupuestada? no lo tiene por lo tanto se requiere convocar un puesto de jefe de unidad académica jefe de unidad de bienestar requiere uno porque solamente debe haber uno pero ellos no lo tienen como plaza presupuestada por lo tanto se requiere convocar a puesto de gestión pedagógica igual sucede con el jefe de unidad de investigación tampoco lo tienen presupuestado entonces se requiere convocar un coordinador de práctica preprofesional también no lo tienen por lo tanto se requiere convocar un coordinador de área de calidad también no lo tienen hay que convocar coordinador de área académica requieren dos dos posiciones tienen presupuestado no lo tienen por lo tanto se requiere convocar dos puestos de coordinador de área académica y en los otros casos no requieren porque no es escuela el total de puestos de gestión que se va a convocar por función van a ser siete puestos ok entonces de esta manera nosotros hemos determinado cuántos puestos y qué puestos son los que van a convocar por función todo este proceso nosotros ya lo hemos venido realizando nosotros tenemos en nuestra base de datos cuántos puestos por función requiere cada una de las instituciones y en función a esa proyección es que se gestionó en este año también lo que es la parte presupuestal para el pago de las asignaciones sin embargo como está superitado al número de secciones el número de secciones es una variable que puede tener ahí sus matices como que puede como que puede haber una institución que haya aumentado el número de secciones y otras que hayan disminuido o otras que se hayan mantenido sin embargo nosotros tenemos la base de datos vamos a sacar la base de datos a partir de los cuadros de distribución de horas que se les está haciendo seguimiento recuerden que se están elaborando los cuadros de distribución de horas con proyección al 2024 y eso nos va a permitir recoger esta información del número de secciones que cuentan cada una de las instituciones preguntaron en la mañana si esta si esta metodología se va a aplicar con el número de secciones de este año o con el número de secciones proyectado al 2024 es con el número de secciones proyectados al 2024 por eso es que es tan importante que en sus cuadros de distribución de horas que para nosotros es un insumo importantísimo porque nos permite identificar la demanda de las instituciones ok ahora esta digamos esta determinación de los puestos de gestión pedagógica una vez que ya el comité de evaluación determine cuántos puestos requiere la institución recuerden que luego tienen que hacer un informe y remitirlo al ADRE para que el ADRE a su vez lo revise y apruebe esta solicitud de convocatoria de estos puestos de gestión pedagógica pueden en ese informe adjuntar quizás los cuadros ¿no? porque los cuadros están en la en el anexo de la norma técnica pueden utilizar esos mismos cuadritos así como lo hemos hecho acá en el PPT lo pueden adjuntar al informe esto va a permitir que los especialistas del ADRE puedan tener claro todo el procedimiento que han seguido ahora vamos a explicar las disposiciones específicas de la norma técnica de encargatura la norma técnica de encargatura vamos a empezar por la de director general recuerden que este proceso es de encargatura de puesto y de función ¿no? a diferencia de la norma técnica anterior donde solamente la encargatura de puesto ¿no? en esta oportunidad se ha este colocado y se ha formalizado ya la encargatura de puesto por de puesto y de funciones que va a permitir ¿no? que este los que asuman estas funciones puedan tener derecho a sus asignaciones desde el principio de año es decir desde el momento que asumen esta función desde el momento que se emita la resolución ahora en el caso de la encargatura de director general hay un cronograma establecido de 14 días hábiles de los cuales ¿no? cuatro está designado para realizar la convocatoria y publicación de las plazas vacantes y la postulación a través del formulario virtual dos días para poder evaluar los expedientes virtuales y publicar los resultados un día para presentar los reclamos un día para responder esos reclamos dos días para la entrevista personal un día para la elaboración y publicación de los cuadros de méritos un día para presentar reclamos si los hubiera un día para resolver los reclamos y un día para publicar los resultados finales y emitir la resolución de interrogatura después ¿no? entonces están los 14 días hábiles que se debe tomar en cuenta ahora para poder iniciar todo este proceso es importante tomar en cuenta lo siguiente ¿no? un representante de la comisión porque se van a formar los comités de evaluación ¿no? y la conformación de este comité un representante de este comité de evaluación puede ser el director ¿no? el presidente de la comisión va a escribir al correo encargatura guión bajo difoid arroba minero punto goc punto b que va a estar manejado por nuestra especialista Elsa Reyes ella va a estar detrás de ese correo se va a inscribir ese correo y va a brindar los datos del especialista de educación superior ¿ok? brinda los datos ¿para qué? para que a su vez la difoid a través de ese correo pueda generar el usuario para registrar para acceder al CIA y registrar al comité de evaluación ¿ok? entonces una vez que le genera el usuario ¿no? para el acceso al CIA y se registra al comité de evaluación entonces se van a generar la clave de acceso o sea se genera la clave de acceso para todos los integrantes del comité de evaluación ¿ok? es importante que una vez que ya tienen acceso al CIA el comité de evaluación empieza a la evaluación pero solo es el presidente de la comisión quien va a hacer quien va a llenar todos los digamos las fichas de evaluación y los otros miembros del comité de evaluación van a tener acceso también ¿no? pero solamente uno es el que va a manipular ¿ok? entonces todo este es el camino ¿no? que tienen que hacer para poder tener acceso al CIA y poder registrar al comité de evaluación ahora la postulación es a través del formulario virtual la ADRE ¿no? la ADRE va a solicitar ¿no? la apertura del sistema ojo tres días con tres días hábiles de anticipación ¿ok? repito ya el comité de evaluación de la ADRE solicita la apertura del sistema ¿no? con tres días hábiles de anticipación para ello tiene que ajustar la siguiente documentación la resolución directoral de aprobación de la convocatoria el cronograma y las plazas que va a convocar y también la difusión o el link ¿no? de acceso a la difusión de la convocatoria en su página web con toda esta con toda esta información entonces va a solicitar que se le aperture el sistema es muy importante que se respete los tres días hábiles de anticipación ya por las casuísticas y las experiencias anteriores muchas veces llaman ese mismo día a que se le aperture el sistema y a veces la documentación que juntan tiene errores y al pedirlos que los subsane ya pasó el cronograma y se tiene que nuevamente reprogramar y eso genera incomodidad por lo tanto esos tres días hábiles permite que si hubiese algún error en la documentación tenga el tiempo para poder subsanar ¿ok? entonces es muy importante tomar en cuenta eso una vez que ya la difusión recibe toda la documentación y está ok sobre todo el cronograma que se haya respetado los días que sean días hábiles ¿no? entonces ya va a aperturar el sistema apertura el día ya para el proceso de institución cuando se apertura el día el postulante va a llenar el formulario virtual de postulación que tiene carácter de declaración jurada y va a juntar a su vez la documentación que sustente lo consignado y la declaración jurada la postulación es exclusivamente a través del CIA no hay otro medio y la inscripción es gratuita la evaluación del director general en primera convocatoria ¿no? tiene el siguiente proceso lo primero que hace el comité de evaluación es verificar si el postulante está apto para el proceso de evaluación cuando se dice que el postulante es apto cuando cumple con todos los requisitos mínimos establecidos en la 5.15 de la norma TEN si este postulante cumple con todos los requisitos establecidos en el 5.15 de la norma que son los requisitos mínimos entonces está apto para la evaluación de expediente virtual ¿ok? si no cumple con los requisitos mínimos no participa del proceso esto es muy importante porque ya en más de una oportunidad incluso en la asistencia técnica de la mañana hicieron una pregunta ¿qué pasa si el postulante no tiene los requisitos mínimos pero sí alcanzó un buen puntaje? entonces eso quiere decir que no se ha entendido los procesos porque si este postulante no cumple con los requisitos mínimos no se le puede evaluar no se puede evaluar ningún expediente primero tiene que cumplir ¿no? los requisitos mínimos establecidos en la norma si cumple entonces recién se procede a la evaluación del expediente virtual que tiene un peso del 50% de toda la evaluación toda la evaluación es 100 puntos por lo tanto la evaluación de expediente virtual puede alcanzar un máximo de 50 puntos ¿ok? ahora al revisar el expediente virtual el postulante debe alcanzar como mínimo 30 puntos para poder acceder a la entrevista personal si el postulante alcanza los 30 puntos mínimos requeridos entonces es considerado apto para la entrevista personal si no logra alcanzar los 30 puntos entonces es considerado no apto y por lo tanto ya no continúa en el proceso ¿no? y ahí quedó los postulantes que pasaron a la entrevista personal van a acceder o van a tener la posibilidad de ser evaluados y la entrevista personal tiene un puntaje máximo de 50 puntos en esta entrevista personal el comité de evaluación con la ayuda de la rúbrica que está en el anexo 5 va a entrevistar al postulante en función al proyecto integrador que presente al comité de evaluación este proyecto integrador que de pronto para algunos este es digamos es nuevo ¿no? el proyecto integrador va a permitir que el comité de evaluación haga las preguntas de acuerdo a la rúbrica que está acompañando la norma técnica recuerden ustedes que el proyecto integrador se viene desarrollando en todas las instituciones y si bien es cierto lo desarrolla el docente ¿no? dentro de lo para poder digamos trabajar los planes de estudio el director debe de alguna forma conocer ¿no? cómo se viene trabajando este proyecto integrador y cómo se está relacionando con algunos instrumentos de gestión es decir el director no es ajeno a este proyecto integrador él debe conocer por lo tanto en la entrevista y si ustedes revisan la rúbrica las preguntas van digamos más puntualizados cómo este se va asociando con lo relacionado a los instrumentos de gestión ahora luego de ello una vez evaluado el expediente virtual y una vez evaluado la entrevista personal entonces se va a elaborar el cuadro de méritos ¿no? se elabora y se publica el cuadro de méritos en este cuadro de méritos el puntaje final mínimo requerido de aprobación el puntaje final luego de haber sumado la evaluación de expediente virtual y de entrevista personal es de 60 puntos como mínimo es decir el que alcance los 60 puntos es como que está aprobando y este se cobertura aquel que alcance el máximo puntaje en el cuadro de méritos ¿no? pero el puntaje mínimo es 60 puntos que en la escala vigesimal es como aprobar con 12 ¿sí? ahora ¿qué cosa es lo que va a publicar el comité de evaluación? el comité de evaluación debe publicar primero la relación de postulantes no aptos por no cumplir los requisitos mínimos ¿no? hará su lista y ojo que estos postulantes que van a figurar como postulantes no aptos por no cumplir los requisitos mínimos no va a tener calificación ¿por qué? porque no no acceden ¿no? no acceden a la evaluación entonces solamente saldrá la relación y se colocará postulante no apto por no cumplir los requisitos mínimos luego saldrá la relación de postulantes ¿no? publicarán la relación de los postulantes que no alcanzaron el puntaje mínimo requerido para pasar a la siguiente etapa ¿ok? ahí sí van a va a tener una puntuación ¿verdad? entonces van a colocar los postulantes los puntajes que han obtenido y al costado colocarán no alcanzó el puntaje mínimo requerido para pasar a la siguiente etapa que son aquellos que no llegaron a los 30 puntos vamos a observar docentes o postulantes que de pronto tengan 29 puntos 28 27 ellos no van a poder pasar a la entrevista personal y finalmente la relación de los postulantes que alcanzaron ese puntaje mínimo requerido y pasaron a la etapa de la la etapa de la evaluación de la entrevista personal y ahí sí pues van a colocar la puntuación obtenida en cada caso y es de este último grupo que se va a digamos determinar quién es el que ha coberturado el puesto de director general que es el que ha obtenido el máximo puntaje y bueno también respetando las etapas de todo el proceso habrá la presentación de los reclamos y la absolución de los mismos en cada una de las de las etapas tanto del expediente virtual también habrá un día para hacer los reclamos y otro día para la absolución y de la misma manera al finalizar la entrevista personal ok ahora si es que no se logre coberturar en primera convocatoria por las siguientes razones puede ser que no se presentaron postulantes o los postulantes que se presentaron fueron declarados no aptos quizás porque no reúnen los requisitos mínimos para poder presentarse o los postulantes que lograron presentarse no alcanzaron el puntaje mínimo requerido para pasar a la etapa de la entrevista recuerden que si no tuvieron el puntaje mínimo de 30 puntos queda ahí ya no continúa y también puede ser que los postulantes que pasaron y que llegaron a pasar a la entrevista pero no alcanzaron el puntaje mínimo aprobatorio de 60 puntos ¿no? segunda convocatoria esta segunda convocatoria tiene 11 días ¿no? esto es un cronograma de 11 días en la cual son las mismas etapas ya con la única diferencia que se ha reducido el número de días en algunos de ellos ¿no? para la convocatoria y publicación de plazas y la postulación a través del formulario virtual solo 3 días la evaluación de expedientes y publicación de resultados un día la presentación y absolución de reclamos un día por cada uno la entrevista personal un día elaboración y publicación del cuadro de méritos un día presentación y absolución de reclamos un día por cada uno y la publicación de resultados finales y emisión de la resolución de encargo de puestos un día en esta segunda convocatoria son los mismos procesos ¿ok? primero el comité de evaluación verifica que el postulante sea apto para eso tiene que cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la 5.15 de la norma técnica si cumple con los requisitos mínimos entonces pasa a la evaluación se procede a evaluar su expediente virtual si no cumple con los requisitos mínimos ya no participa del proceso ya no tienen que evaluar nada ¿ok? si no cumple los requisitos ahí quedó los que lograron pasar ¿no? se les va a revisar el expediente virtual que al igual que en la primera convocatoria tiene un peso del 50% es decir pueden obtener un máximo 50 puntos y tienen que alcanzar como mínimo 27 puntos ¿no? para poder pasar a la entrevista personal si no si no logra obtener los 27 puntos entonces ya no continúa el proceso ahora los que sí lograron pasar a la entrevista personal ¿no? aquí pueden alcanzar un máximo de 50 puntos en la entrevista personal y esta entrevista personal consiste ¿no? en preguntas ¿no? orientadas con respecto al desarrollo del proyecto integrador ¿ya? para ello tienen ustedes el anexo 5 que les va a dar digamos los criterios que se deben tomar en cuenta en este proyecto integrador ¿no? repito el proyecto integrador es eso que ustedes vienen trabajando todas las instituciones saben y conocen qué es un proyecto integrador porque lo vienen trabajando es parte ¿no? de los procesos pedagógicos de los planes de estudio y de hecho que los que postulan al director general y los que ya son o han sido directores generales no pueden ser ajenos ¿no? a lo que es el desarrollo de estos proyectos integradores por lo menos de manera general ahora una vez que se culmina la evaluación es decir se ha evaluado tanto el expediente virtual y la entrevista personal el comité de evaluación va a publicar ¿no? en el cuadro de méritos a todos los postulantes y el puntaje final mínimo aprobatorio en esta segunda convocatoria es de 55 puntos ¿ok? a diferencia de la primera que era 60 ahora en esta segunda convocatoria son 55 puntos para poder considerar aprobado de la misma manera que en la primera convocatoria el comité de evaluación va a publicar la relación de postulantes no aptos por no cumplir requisitos mínimos la relación de postulantes que no alcanzaron el puntaje mínimo requerido para pasar a la siguiente etapa la relación de postulantes que alcanzan el puntaje mínimo requerido y pasan a la siguiente etapa con su correspondiente puntuación ¿ok? los resultados ¿no? finales y la emisión de la resolución de encargo de puestos o de funciones ¿no? debe ser publicada sin embargo en muchas de los en algunos casos dado la primera convocatoria la segunda convocatoria no se logra coberturar ¿no? la plaza de director general ¿no? en estos casos se va a adjudicar ¿no? la plaza tomando en cuenta los siguientes criterios primero se hace uso del cuadro de mérito de la primera y la segunda convocatoria ¿ok? entonces observando la primera y la segunda convocatoria se le asigna o se cobertura con el postulante con aquel que haya obtenido como mínimo 40 puntos ¿ok? que haya obtenido como mínimo 40 puntos no estoy diciendo que el que tenga 40 puntos sino como mínimo por ejemplo vamos a suponer que en primera convocatoria en el cuadro de méritos el que tiene el más alto puntaje tiene pues vamos a ponerle 42 puntos ¿no? que obvio que no logró no logró cobertura porque 42 no con ese puntaje no logra ¿no? entonces hay un docente que está en el primer cuadro de méritos de la primera convocatoria que tiene 42 puntos y en el cuadro de méritos de la segunda convocatoria hay un docente que tiene 45 puntos entonces observando tanto la primera como la segunda quien amerita digamos darle por ganador es al docente que alcanzó 45 puntos ¿no? porque es el mayor ¿ok? entonces es de esa forma que se logra coberturar pero ¿qué pasaría si en el primer cuadro de mérito ninguno llegó a 40 puntos todos tienen de 35 para abajo y en la segunda convocatoria si hay uno que tiene 40 puntos entonces a quien se le designa o gana la encargatura es el que tiene 40 puntos o si tiene más de 40 mejor ¿ok? entonces esto digamos lo subrayo porque nos hicieron preguntas al respecto ¿no? de cuál considerar primero considero primero el cuadro de méritos de la primera o considero primero el cuadro de méritos de la segunda ¿con cuál empiezo? la idea es hacer un match entre el primer y el segundo ¿no? ver ver cómo están todos ¿no? y si es posible sacar a todos los del primer cuadro de méritos a todos los que tienen como mínimo 40 y del segundo cuadro y hacer uno solo y en función a eso poder designar ¿no? o asignar o dar por ganador en esta en esta digamos encargatura de puestos de director general ahora de persistir la vacancia vamos a suponer pues que no se logró porque no hubieron postulantes no hay cuadro de méritos ¿no? se adjudicará al postulante de otra institución ¿ya? de otra institución que se encuentra en el cuadro de méritos y que tiene como puntaje mínimo 40 puntos es decir si en mi institución no logro coberturar porque no tengo ni siquiera cuadro de méritos porque no hubo postulantes etcétera entonces puedo recurrir o se puede recurrir a otra institución que de pronto si tiene dentro de su cuadro de méritos a postulantes que tienen como mínimo 40 pero siempre y cuando el postulante este con el consentimiento del postulante ¿no? si quiere venir a otra institución entonces se le puede adjudicar ¿ok? ahora con respecto a las encargaturas de puesto y de funciones de gestión pedagógica antes de empezar con las encargaturas de puesto y de función de gestión pedagógica por favor recordar que deben ir anotando sus preguntas a través del chat para que nuestra especialista Elsa pueda sistematizar todas las preguntas y poder responderlas en el último bloque ¿sí? ahora con respecto a la encargatura de puestos y de funciones de gestión pedagógica es el director quien realiza ¿no? y quien organiza este proceso ¿cómo? el director va el director general realiza la convocatoria ¿ok? publicando la relación de todos los puestos de gestión pedagógica que figuran en su cap PAP ¿no? con sus respectivos códigos de plaza y los puestos de gestión pedagógica por función que fueron aprobados por la DREGRE todos todos esos puestos lo lo va a publicar ¿ok? entonces luego de ello que lo ha publicado ¿no? publica en la página web de la institución y de otros medios informáticos además considerando ¿qué cosa? la modalidad de la de la convocatoria ¿no? si es virtual si es presencial la jornada laboral las condiciones para postular y el cronogramo luego también debe de consignar la dirección del correo electrónico de la institución al cual los postulantes enviarán sus expedientes debidamente escaneados y bueno el director general va a remitir a la DRE ¿no? remite a la DRE la convocatoria para su publicación el mismo día que se realice en el ISP-ESP en la primera convocatoria de la encargatura de puestos de gestión pedagógica tiene un cronograma de 13 días hábiles ¿no? aquí se va a publicar la relación de los puestos de gestión pedagógica que figuran en el CAP-PAP con sus respectivos códigos de plaza además ¿no? este se va se publica la relación de todos los puestos de gestión pedagógica por función que ha aprobado la DRE asimismo se consigna ¿no? la dirección del correo electrónico de los ISP-ESP a los postulantes para que puedan enviar ¿no? sus expedientes debidamente escaneados ¿no? y bueno recuerden que el director general no debe remitir esta convocatoria a la DRE con respecto a la presentación de expedientes y plan de trabajo ¿no? se realiza a través ¿no? digamos del correo electrónico con la documentación correspondiente ¿no? el correo electrónico es el que asigne digamos del del comité de evaluación es el correo electrónico del comité de evaluación en ella ¿no? van a este se va a establecer o se va a consignar los requisitos mínimos establecidos en la norma técnica o sea todo lo que se les ha solicitado la declaración jurada de no tener impedimento para postular y el plan de trabajo el plan de trabajo debe tener como estructura mínima mínima si quieren ponerle más de ello ok pero mínimamente debe tener su presentación introducción el objetivo las estrategias y actividades las metas los indicadores de medición del cumplimiento de las metas responsables los recursos y el cronograma de ejecución como mínimo para la evaluación de la primera convocatoria de gestión pedagógica que es a nivel regional de la misma forma el comité de evaluación verifica que el postulante esté apto para ello debe cumplir los requisitos mínimos establecidos en el numeral 5.15 de la norma si se cumple estos requisitos entonces podrá pasar se podrá pasar a la evaluación del expediente virtual y la evaluación del plan de trabajo de no ser así el postulante es declarado no apto y ya no participa del proceso repito ya no participa del proceso no tienen por qué revisar ok y solo pasa a revisión de expedientes aquellos postulantes que hayan cumplido con los requisitos mínimos establecidos la evaluación del expediente virtual tiene un peso de 65% es decir que el puntaje máximo que puede alcanzar en la evaluación de expedientes es de 52 puntos y la evaluación del plan de trabajo tiene un peso de 35% y un puntaje máximo de 28 puntos aquí para poder evaluar el plan de trabajo el comité de evaluación tiene que elaborar una pequeña rúbrica y para esa rúbrica hay que considerar que se tiene que evaluar también la sustentación del plan de trabajo es importante que en este proceso puedan observar la rúbrica para el director general porque en el anexo 5 está la rúbrica para el director general y bajo esos mismos criterios el comité de evaluación puede hacer una pequeña rúbrica para evaluar el plan de trabajo ahora para la evaluación del expediente virtual está la ficha la ficha en los anexos está la ficha de evaluación para cada uno de los puestos de gestión pedagógica vamos a ver digamos al final vamos a ir revisando rápidamente luego de la evaluación del expediente virtual y el plan de trabajo el comité de evaluación elabora publica el cuadro de mérito aquí el puntaje final mínimo requerido de aprobación es de 48 puntos entonces es el puntaje mínimo aprobatorio 48 puntos sobre un total de 80 puntos que en escala vigesimal viene a ser como aprobar con 12 luego se declara ganador al postulante que obtenga el más alto puntaje en el cuadro de mérito y para el caso del encargo de puesto el encargo de puesto el cuadro de méritos es por código de plaza convocada mientras que para el encargo de funciones el cuadro de mérito es por puesto de gestión pedagógica convocada la publicación de resultados finales y la emisión de la resolución esto se debe dar se debe cargar al aplicativo informático es decir la resolución de encargo tanto de puesto de gestión pedagógica como de función debe ser cargada en el aplicativo informático del FIA dentro de los cinco días hábiles de haber sido emitida bajo responsabilidad esto qué cosa quiere decir bueno también hay que remarcar que es muy importante la resolución de encargatura de puestos y de funciones para efecto del pago de sus asignaciones el comité de evaluación publica también los resultados finales y eleva el informe al director de la DRE quien emite la resolución de encargo de puestos o de funciones en cada ISP ESP cabe resaltar que la resolución no que digamos que va a ser viable el pago de las asignaciones es la resolución que emite la DRE ok es la resolución que emite la DRE cuando no se cobertura en primera convocatoria no los puestos de gestión pedagógica ya sea porque no se presentaron postulantes los postulantes que se presentaron fueron declarados no aptos por no cumplir con los requisitos mínimos o los postulantes que se declararon aptos no alcanzaron el puntaje mínimo aprobatorio de 48 puntos entonces se realiza una segunda convocatoria y para ello primero lo que va a ser el comité de evaluación es verificar que cumplan con los requisitos mínimos de cumplir los requisitos mínimos entonces se pasa a la evaluación del expediente virtual y de su plan de trabajo al igual que en la primera convocatoria es decir aquí el expediente virtual tiene un peso de 65% teniendo la posibilidad de tener un puntaje máximo de 52 puntos y la evaluación del plan de trabajo 35% con la posibilidad de obtener un máximo de 28 puntos para la evaluación del plan de trabajo recuerden que el comité de evaluación debe elaborar una pequeña rúbrica considerando que a su vez tienen que evaluar la sustentación de ese plan de trabajo luego el comité de evaluación va a elaborar y publicar el cuadro de méritos el puntaje mínimo requerido de aprobación en esta segunda convocatoria es de 44 puntos sobre un total de 80 puntos y se declara ganador al que obtenga el más alto puntaje en el cuadro de méritos para el encargo de puesto también el cuadro de méritos es por código de plaza convocada mientras que para el encargo de funciones el cuadro de méritos es por puesto de gestión convocada finalmente la resolución de encargo de puestos de gestión pedagógica debe ser cargada en el aplicativo informático del CIA dentro de los cinco días hábiles de haber sido emitida dicha resolución bajo responsabilidad a su vez se debe publicar los resultados finales y elevar el informe final al director del ADRE quien emite las resoluciones de encargo de puestos de funciones en cada ISP ESP ahora ¿qué sucede si finalmente después de mucho esfuerzo no se logra coberturar y existen y persisten las plazas vacantes desiertas ¿no? si concluida la segunda convocatoria no se ha logrado coberturar el puesto de gestión pedagógica se adjudicará al postulante de la primera y segunda convocatoria es decir de los cuadros de méritos de la primera y la segunda convocatoria que haya obtenido el más alto puntaje en el cuadro de mérito correspondiente siempre que tenga como mínimo 32 puntos entonces de la misma manera que para el caso del director general tenemos aquí el cuadro de méritos de la primera convocatoria el cuadro de méritos de la segunda convocatoria se sugiere que unan que lo unan y comiencen a ubicar a todos de acuerdo al puntaje obtenido y en función a eso se va a determinar quien tenga el más alto puntaje ok y se le dará por ganador siempre que tenga más tenga como mínimo 32 puntos ¿no? entonces todos los postulantes que tienen como mínimo 32 puntos pueden acceder a ser ganadores ahora si en un cuadro de mérito ninguno llega a 32 puntos y están por debajo de 32 pues seguirá quedando desierto y ya vamos a ver en la disposición complementaria qué es lo que se va a hacer en esos casos finalmente las instituciones por convenio con la iglesia católica proponen ¿no? al personal nombrado contratado con vínculo laboral vigente para el periodo de encargatura de puestos de director general y los de gestión pedagógica los docentes que se propongan deben cumplir con los requisitos establecidos para el puesto y superar la evaluación correspondiente del proceso de encargatura de la presente norma TEC ¿sí? eso eso es importante entenderlo ahora hablemos ahora un poquito sobre el proceso de renovación el proceso de renovación aquí se está brindando como líneas generales va a haber un documento ¿no? este complementario que va a dar ya los lineamientos y los digamos información ya mucho más específica sobre este proceso de renovación este proceso de renovación es aplicable a los puestos de director general y de gestión pedagógica y tiene como finalidad encargar ¿no? por un periodo adicional al docente que supere la evaluación de desempeño en su gestión ahora el periodo de implementación ¿no? del encargo de puesto se va a realizar a partir del periodo fiscal 2025 en atención a lo que determine el MINEDUS ¿ok? el MINEDUS bueno sacará un documento en la cual ya establecerá cuáles van a ser ¿no? los lineamientos para que se pueda concretar la evaluación para el proceso de renovación entonces todos aquellos que logren coberturar una plaza de puesto de director general y de puestos de gestión pedagógica pueden acceder al proceso de renovación si es que logran superar la evaluación ahora con respecto a la evaluación para el proceso de renovación en realidad es una evaluación de su desempeño ¿no? a partir del recojo de evidencias a partir del recojo de evidencias de acuerdo a las funciones propias del cargo ¿no? y la ejecución de un proyecto innovador ¿eso qué quiere decir? quiere decir que el director ¿no? o el puesto de gestión pedagógica que adjudicó en el 2024 a través de instrumentos ¿no? adecuados va a ser evaluado de acuerdo a las funciones de sus funciones ¿no? si es director general de acuerdo a sus funciones de director general será evaluado ¿no? será evaluado su desempeño a lo largo ¿no? a lo largo de su periodo que es del 2024 y para ello va a tener que ejecutar un proyecto innovador ese proyecto innovador es de conocimiento del comité de evaluación luego ya en el documento complementario se va se va a dar mayor información en qué momento deben presentar ese proyecto innovador entonces se va a evaluar su desempeño y se va a evaluar cómo va a ejecutar ese proyecto innovador ¿no? los criterios que se van a tomar en cuenta para la evaluación ¿no? del desempeño tanto del director general y de los puestos de gestión pedagógica que digamos que han que han sido asignados para el 2024 va a permitir recoger las siguientes evidencias ¿no? ¿cuáles serían esas evidencias de la evaluación de desempeño? primero ¿no? que lidera ¿no? el liderar y promover el trabajo participativo ¿no? y colegiado en el desarrollo de sus funciones entonces parte de la evaluación del reforio de evidencias para evaluar ese desempeño es que este promueve el liderazgo ¿no? y que apueste por un trabajo participativo y colaborativo dentro de sus funciones ¿no? además ¿no? que gestiona ¿no? propuestas de planificación ejecución y evaluación de actividades académicas ¿no? institucional propias del cargo que desempeña con participación de la comunidad institucional además que promueve el desarrollo de la investigación e innovación con participación activa de la comunidad institucional para la mejora del servicio educativo y promueve el desarrollo de la gestión del clima institucional el desarrollo de habilidades sociopersonales y el respeto a la diversidad e inclusión estos son en líneas generales los cuatro criterios que se va a tomar en cuenta ¿no? para el recojo de las evidencias en el desarrollo de sus funciones asimismo ¿no? la aplicación de este proyecto innovador digamos ¿no? tanto en la planificación como en la ejecución y evaluación este proyecto innovador debe considerar ¿no? en su estructura ¿no? en su estructura mínima objetivos actividades responsables estrategias metas indicadores de medición recursos y cronogramas de ejecución también en la planificación ¿no? se debe evidenciar que responde al contexto y a las demandas formativas e institucionales y que vincula a la comunidad institucional en las diferentes etapas del proyecto innovador y además que es factible de aplicarse al contexto institucional ya durante su ejecución y evaluación ¿no? se va digamos evidenciar que está aplicando todas las actividades según el cronograma que ha propuesto y que realiza todos los procesos de evaluación en cada una de las etapas y que además identifica los nudos críticos y plantea propuestas de mejora estos serán todos aquellos que digamos son sometidos a este proceso de evaluación de recojo de evidencias para evaluar su desempeño van a de acuerdo al comité de evaluación tendrán pues una calificación favorable y los que resulten con calificación favorable en la evaluación de su desempeño y la ejecución del proyecto de innovación serán sujetos a renovación ¿ok? entonces mayores detalles ya muchas digamos líneas mucho más específicas ¿no? se va a dar a conocer a través de otro documento ¿sí? entonces eso es en líneas generales el proceso de renovación ahora también debemos tener en cuenta que hay responsabilidades ¿no? estas responsabilidades desde el Ministerio de Educación hasta las instituciones ¿no? que van a permitir poder desarrollar el proceso de encargatura de manera óptima tenemos que desde el Ministerio de Educación tenemos la responsabilidad de orientar y brindar las asistencias técnicas correspondientes lo que estamos haciendo el día de hoy registrar en el módulo informático a los miembros del comité de evaluación lo hemos mencionado ¿no? a través del correo ustedes van a poder acceder ¿no? a este poder registrar al comité de evaluación solicitar información o documentación a la DRE y o a las instituciones en cualquiera de las etapas del proceso de encargatura efectuar también acciones de supervisión de los procesos para encargo de directores generales y de puestos de gestión pedagógica y emitir los lineamientos respecto a los términos para el desarrollo del proceso de renovación es lo que mencionamos ¿no? se van a establecer los lineamientos para el proceso de renovación ahora desde la dirección regional de educación es importante ¿no? que ellos dentro de sus responsabilidades está conformar ¿no? mediante resolución el comité de evaluación de la DRE y remitir a la DIFOIR para su registro en el CIEA ¿no? que ya hemos explicado cuál va a ser la ruta aprobar mediante oficio ¿no? la propuesta del ISP ESP de los puestos de gestión pedagógica para encargo de funciones que también lo hemos explicado a través de las etapas aprobar y publicar mediante resolución la convocatoria el proceso de encargatura del director general y puestos de gestión pedagógica de las instituciones y aprobar el cronograma respectivo supervisar el cumplimiento de lo previsto en la presente norma técnica publicar el cuadro de méritos del resultado final del proceso de encargatura del director general expedir las resoluciones de encargo ¿no? a través del nexus o al que haga sus veces según corresponda y se tiene que notificar en los casos establecidos en la presente norma resolver los recursos administrativos ¿no? y atender las denuncias que se formulen ¿no? respecto al proceso de encargatura y además ¿no? se debe custodiar los informes finales remitidos por el comité de evaluación de la DRE y los comités de evaluación de las instituciones de su jurisdicción y cargarlos ¿no? al aplicativo informático del CIA así también solo en casos fortuitos se puede modificar ¿no? o por fuerza mayor las fechas establecidas en el cronograma para el desarrollo del proceso de encargatura previo comunicado a la DFOIT y solicitando los ajustes que correspondan en el aplicativo informático del CIA por su parte la institución no debe garantizar el normal desarrollo del proceso de encargatura de los puestos de gestión pedagógica tiene que determinar los puestos de gestión pedagógica para la encargatura de funciones conformar mediante resolución los comités de evaluación aprobar y publicar la convocatoria y el cronograma del proceso de encargatura de puestos y de funciones de gestión pedagógica remitir las resoluciones de convocatoria el cronograma y la relación de plazas convocadas a la DRE para su publicación antes del inicio del cronograma del proceso de encargatura publicar el cuadro de méritos del resultado final del proceso remitir a la DRE el informe final del proceso de encargatura de gestión pedagógica elaborada por el comité de evaluación y finalmente custodiar la documentación física o digital que se genere en el proceso de encargatura de puestos o de funciones de gestión pedagógica bien hasta ahí hemos culminado con el primer bloque el segundo bloque ya es mucho más cortito viene lo que son las disposiciones complementarias y también viene la rueda de preguntas vamos a hacer una pequeña pausa de cinco minutos para que ustedes también vayan registrando su asistencia para los que no lo han hecho y también las preguntas que se vayan surgiendo a medida que vamos avanzando en la asistencia técnica recuerden que hay un personal que se está encargando de sistematizar las preguntas entonces hacemos esa pequeña pausa de cinco minutos bien aquí nuevamente vamos a retomar vamos a este se ve ok gracias entonces vamos a este ahora a dialogar un poquito sobre las disposiciones complementarias de la norma técnica de encargatura definitivamente hay las disposiciones complementarias nos van a ayudar a poder resolver algunas situaciones que definitivamente se presentan recuerden que la realidad en cada una de las regiones es diferente como primera disposición complementaria tenemos que que la encargatura de puesto de director general no tanto de director general como de gestión pedagógica no tiene vigencia desde la fecha de inicio de la eficacia del encargo que se determina por resolución directoral hasta el 31 de diciembre del año fiscal que es el objeto de la convocatoria y ese es el periodo de vigencia de la encargatura ahora también es importante anotar que en los casos que y eso es muy importante que sobre todo los especialistas de las lo tengan clarísimo en los casos que finalizada la segunda convocatoria habiendo agotado todos los recursos habiendo hecho la primera la segunda no cuando este haber recurrido al cuadro de mérito de la primera de la segunda no se logre coberturar el puesto ya sea de director general o de puestos de gestión pedagógica entonces la DRE va a autorizar mediante resolución una convocatoria a un proceso excepcional considerando las etapas y el cronograma de la segunda convocatoria de la presente norma técnica determinando los requisitos y puntajes de modo tal que hagan viable la cobertura del encargo qué quiere decir que la norma técnica le está dando ya la autorización a la DRE para que realice la convocatoria excepcional y establezca bajo criterio y de acuerdo a las casuísticas presentadas puede determinar inclusive cuáles serían esos requisitos que va a pedir cuáles serían los puntajes que va a considerar de tal forma que de acuerdo a la casuística pueda asegurar que la viabilidad de la convocatoria del encargo ok entonces ya la DRE no tiene la autorización a través de la norma técnica de la disposición complementaria poder tomar esa decisión terminado el proceso entonces ya la DRE deberá remitir a la DFOID un informe técnico detallado del proceso excepcional bajo responsabilidad ojo aquí es importante no remarcar que este proceso digamos excepcional es luego de haber transitado y agotado todos los procesos anteriores ¿no? entonces es como ya en la última instancia que recurre la DRE para poder lograr cubrir ¿no? las encargaturas ahora también es importante considerar que en el caso ¿no? de los ISP o SP que no cuenten con plaza orgánica de director general tenemos instituciones que no tienen la plaza orgánica de director general ni con docentes de la carrera pública la DRE mediante resolución encargará excepcionalmente las funciones de director general a un docente contratado con vínculo laboral vigente para el periodo del encargo ahora también es importante que digamos tener claro que durante los meses de enero y febrero la DRE mediante resolución encargará el puesto de director general a un especialista de educación o a quien designen en el caso de los ISP que no logren cubrir en primera convocatoria los puestos de gestión pedagógica o encargo de por funciones excepcionalmente podrán participar en segunda convocatoria o en la etapa excepcional de ser el caso los docentes contratados por concurso público con vínculo laboral vigente para el periodo fiscal del encargado cobertura ok entonces los contratados pueden participar siempre y cuando no se haya podido lograr coberturar con los docentes de la carrera pública o que simplemente la institución no cuente con docentes de la carrera pública entonces excepcionalmente pueden participar en segunda convocatoria los docentes contratados siempre y cuando tengan el vínculo laboral vigente para el periodo fiscal de la encargatura que postula en el caso que la encargatura de puesto sea asumido por un docente contratado dicha plaza queda liberada para su posterior cobertura a través del concurso público de contratación docente el nuevo vínculo laboral del docente contratado será en la plaza del encargo de puesto que asume también esto es muy importante si un docente contratado postula una encargatura entonces deja su plaza de docente y entonces ya el vínculo su nuevo vínculo laboral ya es como en la plaza del encargo de puesto y entonces la plaza de docente se libera para poder ser contratado por concurso público ahora el docente declarado ganador a un encargo de puesto que se encuentre con licencia o con o sin goce de remuneraciones debe renunciar a dicha licencia dentro del plazo de dos días hábiles antes de iniciar la vigencia de la encargatura de lo contrario se deja sin efecto ¿no? muchos docentes que están de licencia están postulando a una a un puesto de encargatura la norma no los impide pero si ganasen deberán renunciar a su licencia con dos días hábiles antes de iniciar ¿no? ya la vigencia de su encargatura si no será declarado sin efecto y finalmente el proceso de renovación para el encargo de puestos y de funciones de director general y gestión pedagógica será aplicable a partir del periodo fiscal 20-25 ¿no? rápidamente vamos a revisar los anexos solamente del director general por cuestión tiempo y uno de un puesto de gestión pedagógica porque en realidad todos son tienen los mismos criterios en el caso del director general y nos han hecho muchas preguntas al respecto lo que es formación académica y profesional ¿no? este es un aspecto que tiene un peso de 14 puntos aquí el grado de doctor ¿no? el postulante que tenga grado de doctor en educación registrado en su NEDU tiene un puntaje de 8 puntos ¿no? máximo de 8 puntos si tiene una segunda segunda maestría 4 puntos ¿por qué decimos segunda? aquí quiero dejar en claro que la maestría es un requisito mínimo para poder postular todos los requisitos mínimos no 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 generan puntuación ¿ok? los requisitos mínimos solamente le dan la condición de apto para poder postular por lo tanto no se le da la puntuación por tener magista ¿no? por ello es que aquí en este bloque dice segunda maestría si el postulante tiene otra maestría ahí sí se le da la puntuación correspondiente que es de 4 puntos y el título si tiene un título de segunda especialidad 2 puntos ¿no? sumado 14 puntos con respecto a la experiencia laboral recuerden que en la experiencia laboral para el director general se dijo que tenía que tener como requisito mínimo tener 3 años de experiencia como docente 5 años de experiencia en el encargo al que postula 10 años de experiencia profesional aquí para poderle colocar la puntuación estamos colocando un punto por cada año adicional repito es un punto por cada año adicional por lo tanto si este postulante tiene más de 3 años entonces todos los adicionales a 3 generan puntos ejemplo si un docente tiene 5 años de experiencia allá tiene 2 años adicionales más de 3 va a generar 2 puntos y tiene 7 años de experiencia allá entonces ¿cuántos años adicionales? 4 años adicionales tendrá 4 puntos aquí es un punto por cada año adicional en el primer caso es un punto por cada año adicional con respecto a los 3 años ahora en el segundo rubro dice más de 5 años de experiencia en el cargo al que postula más de 5 años entonces se le va a dar un punto por cada año adicional a 5 ejemplo si un postulante tiene 5 años solo 5 años no genera ningún punto porque no tiene ningún año adicional pero si tiene 6 años genera un punto porque es un año adicional a 5 ok entonces son los años son adicionales entonces en el siguiente rubro dice más de 10 años de experiencia profesional más de 10 años allá es un punto por cada año adicional a 10 ok en este rubro la experiencia laboral digamos el puntaje máximo alcanzar es de 15 puntos ahora con respecto a la formación continua tenemos los estudios realizados referentes a gestión educativa pueden ser referentes a fundamentos de gestión curricular pueden ser de liderazgo institucional y pedagógico de acreditación y calidad educativa de investigación educativa en esos casos los diplomados no pueden presentar diplomados pero diplomados con un mínimo de 12 créditos en los últimos 10 años ok pueden presentar diplomados en los con 12 créditos no en los últimos 10 años ¿cuántos diplomados pueden presentar máximo 2 diplomados ya y cada diplomado tiene 3 puntos por lo tanto este postulante puede alcanzar máximo 6 puntos ahora puede ser que tenga cursos o especializaciones pero debe ser como mínimo de 90 horas en los últimos 10 años ahora ¿cuántos cursos o especializaciones puede presentar máximo 2 cursos o especializaciones? cada curso o especialización es 2 puntos por lo tanto este postulante puede alcanzar hasta 4 puntos ahora con respecto a los estudios realizados sobre manejo de herramientas virtuales y de ofimática ¿no? el postulante puede tener certificados ¿no? sobre herramientas virtuales tales como Zoom Team Google Meet Google Classroom Prezi etcétera ¿cuántos certificados puede presentar 2 certificados como máximo y cada certificado tiene 1 punto por lo tanto el puntaje máximo que puede alcanzar es 2 puntos ¿ok? ahora certificados en manejo de ofimática ¿no? Word Excel PowerPoint máximo puede presentar un certificado ¿no? con un punto cada uno un punto ¿no? ahí es un punto todo ese bloque tiene un peso de 13 puntos ahora con respecto a los eventos académicos publicaciones y reconocimientos aquí hace referencia a las autorías de artículos libros o capítulos o libros relacionados con temas educativos o gestión y también hace alusión a los reconocimientos ¿no? si este postulante ha participado como ponente en simposios congresos u otros eventos organizados por instituciones reconocidas en el ámbito académico en los últimos cinco años entonces máximo puede presentar un evento ¿no? con un punto disculpen dos eventos ¿no? pueden presentar dos eventos máximo un punto puntaje alcanzado dos aquí si hubo un pequeño error en digitación de la norma por favor tómenlo en cuenta ¿no? aquí donde dice máximo un evento en realidad es máximo dos eventos un punto cada uno alcanzando un puntaje máximo de dos puntos también si es que tiene publicación indexada o sea puede presentar hasta una publicación con un máximo de 1.5 puntos puede presentar también publicaciones de libros ¿no? una publicación como máximo o un punto y publicaciones de capítulos de libros ¿no? una publicación como máximo ¿no? que es 0.5 en total en este bloque en este pequeño bloque tiene tres puntos y luego vienen los reconocimientos ¿no? por desempeño o trabajo destacado tenemos ahí la resolución de condecoración de las palmas magisteriales un reconocimiento solamente un reconocimiento con un punto y medio resolución directoral regional de la DRE ¿no? un reconocimiento como máximo un punto y resolución directoral institucional un reconocimiento como máximo 0.5 sumando todo este bloque tres puntos finalmente todo este aspecto de los eventos académicos suma un total de ocho puntos ¿no? y así se estaría a ver completando la evaluación de la ficha de expedientes para el puesto de director general que recuerden tiene un peso de 50 puntos ahora en el anexo 5 está la rúbrica para la evaluación de la entrevista con respecto al proyecto integrador esta rúbrica ya me está dando información de qué es lo que se debe considerar en este proyecto integrador de manera general por ejemplo uno de los criterios para la entrevista y que va a ser motivo de las preguntas que va a hacer el comité de evaluación al postulante no es con respecto a la identificación de la problemática porque todo proyecto integrador responde a una problemática que está relacionada directa o indirectamente ¿no? con el PI en ese sentido ¿no? cuando se haga la pregunta el comité de evaluación evaluará ¿no? si es que este postulante sustenta ¿no? con claridad ¿no? la problemática abordada en el proyecto integrador tomando en cuenta en sus argumentos el diagnóstico institucional del PI así como la oferta y la demanda del servicio educativo ¿no? como ustedes pueden observar ya me está dando los elementos que yo debo saber y conocer cuando sustente mi proyecto integrador y de acuerdo a la respuesta se le va otorgando una calificación que si es que está digamos sustentada con claridad tiene el máximo puntaje 12.5 si ha sustentado parcialmente tiene un puntaje máximo de 7.5 y si sustenta con poca claridad ¿no? un puntaje máximo de 2.5 el máximo punto alcanzable en este proyecto integrador ¿no? es de 50 puntos en el siguiente criterio por ejemplo ¿no? para un poco ir este explicando porque hubieron muchas preguntas con respecto al proyecto integrador la contextualización ¿no? que es otro criterio que se va a evaluar ¿no? es decir si la pregunta va en función a la contextualización el postulante ¿no? de acuerdo a su respuesta si es que sustenta con claridad la contextualización del proyecto integrador en el marco de las características y necesidades formativas de los estudiantes y si a su vez ¿no? identifica las competencias del perfil de egreso del proyecto integrador y su vinculación con el PCI entonces el comité de evaluación optará por la calificación correspondiente si considera que lo hizo parcialmente o si considera que lo hizo con poca claridad asimismo ¿no? el criterio de la perspectiva holística del proyecto innovador ¿no? si es que este sustenta con claridad el alcance del proyecto integrador en cada ciclo desde una perspectiva holística e integradora en relación a los estándares de la formación inicial docente de la misma manera puede ser que conteste con mucha claridad sustente parcialmente o simplemente con poca claridad y será el comité de evaluación quien determine cuál será la puntuación correspondiente el trabajo colegiado ¿no? que es otro criterio también ¿no? si es que el postulante sustenta con claridad la importancia del trabajo colegiado en el desarrollo del proyecto integrador para la determinación de las actividades formativas a realizarse vinculadas a su PAD ¿no? resalta el carácter interdisciplinario del proyecto integrador para resolver la problemática abordada ¿no? también colocará la puntuación correspondiente de acuerdo al sustento que realiza el postulante como ustedes se pueden dar cuenta las preguntas sobre el proyecto innovador integrador es bastante general ¿ok? es bastante general y por ello es importante que el comité de evaluación pueda a través de esta rúbrica direccionar las preguntas correspondientes con respecto a la ficha para evaluar a los puestos de gestión pedagógica la ficha para evaluar cada uno de los puestos de gestión pedagógica difiere si bien es cierto los criterios son los mismos pero en algunos casos difiere con respecto a la temática pero todo lo demás es los mismos criterios por ejemplo ¿no? en la que es formación académica y profesional que es común a todos ¿no? aquí se está evaluando si es que el postulante tiene grado de doctor ¿ya? si tiene grado de doctor tendrá 6 puntos y si tiene un título de segunda especialidad tendrá 4 puntos alcanzando un máximo de 10 puntos aquí también se hicieron las preguntas ¿no? y ¿por qué no está el grado de maestría? recuerden que el grado de maestría es un requisito mínimo para postular y los requisitos mínimos no otorgan puntuación luego tenemos con respecto a la experiencia laboral en la experiencia laboral tenemos que los postulantes ¿no? que tienen más de 4 años de experiencia como docente en educación superior se le va a colocar un punto por cada año adicional ¿adicional a qué? adicional a 4 años si tiene más de 2 años de experiencia en el puesto al que postula y o gestión en áreas y o programas académicos también un punto adicional a qué? a 2 años y si tiene más de 6 años de experiencia profesional un punto por cada año adicional con respecto a la formación continua ahí es donde marca la diferencia la formación continua las temáticas que se van a considerar es diferente en cada uno de los puestos de gestión pedagógica ¿ok? ustedes lo van a encontrar donde dice aspecto dice formación continua para el caso del jefe de unidad académica se está considerando estudios relacionados a gestión académica fundamentos de gestión curricular gestión de proyectos monitoreo y acompañamiento pedagógico liderazgo institucional y pedagógico investigación educativa este aquí por ejemplo los diplomados ¿no? ojo cuando decimos diplomados con un mínimo de 12 créditos en los últimos 10 años estamos refiriendo que son diplomados que están relacionados a alguno de esos temas que acabamos de mencionar ¿ok? ahora estos diplomados pueden presentar máximo dos diplomados ¿ya? cada diplomado tiene dos puntos genera 2.5 en cada uno de ellos por lo tanto el máximo punto puntaje alcanzado es 5 puntos si tiene cursos o especializaciones relacionados a la temática que acabamos de mencionar entonces y en los últimos 10 años y además bueno puede presentar dos cursos como máximo dos cursos o dos especializaciones como máximo cada curso o especialización dos puntos por lo tanto ahí puede alcanzar un máximo de cuatro puntos también ¿no? se está evaluando los estudios realizados sobre manejo de herramientas virtuales de ofimática aquí por ejemplo si el postulante tiene certificados de conocimiento del uso de herramientas virtuales como el Zoom Team Google Meet Google Cloudroom Press etcétera puede presentar como máximo tres cursos un punto por cada uno y finalmente si tiene certificados de ofimática sea Word el PowerPoint etcétera dos cursos como máximo un punto por cada uno generando como máximo dos puntos todo ese bloque tiene un puntaje de catorce puntos y bueno seguimos con los eventos académicos y las publicaciones al igual que en el caso del director general tenemos los postulantes que hayan participado como polentes simposios congresos u otros eventos organizados por instituciones reconocidas en el ámbito académico en el ámbito académico en los últimos cinco años máximo dos eventos ¿no? y cada evento dos puntos cuatro puntos como máximo también publicaciones indexadas una publicación como máximo de dos puntos publicación de libros una publicación como máximo uno punto cinco puntos y publicación de capítulo de libros una publicación por máximo cero coma cinco puntos ahora la resolución también pueden ser que los postulantes tengan resolución de condecoración de las palmas magisteriales si lo tuviese un reconocimiento como máximo dos puntos la resolución directoral regional pueden presentar hasta dos reconocimientos como máximo un punto y medio por cada uno resolución directoral institucional emitida por una institución de educación superior máximo dos reconocimientos como máximo cero coma cinco cada uno entonces todo este bloque genera catorce puntos ahora con respecto al plan de trabajo este tiene un puntaje de veintiocho puntos el plan de trabajo también para cada uno de los puestos de gestión pedagógica difiere en la temática ok hay que tener claro ello verdad en el caso del jefe de unidad académica la temática considerada en el plan de trabajo es propuesta de planificación ejecución evaluación del desarrollo de las actividades académicas correspondientes a las diferentes carreras profesionales o programas de estudio en este caso este el plan de el plan de trabajo debe considerar como criterios lo siguiente ok a ver que el plan de trabajo consideren en su estructura ya en su estructura básica lo que está determinado en el numeral 5.42.12 de la presente norma donde se establece cuáles son los criterios mínimos entonces si el plan de trabajo tiene esa estructura mínima básica entonces se le coloca máximo máximo cuatro puntos ya el comité decidirá si es cuatro si es tres de acuerdo a la estructura que presente hasta aquí estamos nosotros evaluando el plan en su estructura la segunda el segundo criterio es sustenta con argumentos sólidos la relevancia del plan de trabajo para la mejora del servicio educativo aquí tiene la posibilidad no el postulante a sustentar y de acuerdo a lo que sustente el comité de evaluación colocará cinco puntos cuatro tres de acuerdo a lo que consideren luego viene considera en la redacción del plan aquí voy a revisar el plan no actividades que vinculen a la comunidad institucional reviso si es que efectivamente las actividades propuestas en el plan de trabajo está vinculando a la comunidad en ese caso el comité de evaluación según considere colocará los cuatro puntos o tres según crea conveniente luego sustenta con argumentos sólidos la importancia de la planificación ejecución y evaluación de las actividades académicas con participación activa de la comunidad nacional ahí le hará esa breve pregunta al postulante y de acuerdo a lo que responda le colocará la puntuación si es cinco cuatro tres de acuerdo consideren luego revisará la redacción del plan de trabajo para ver si ha considerado las demandas y necesidades formativas consideradas en el PI si así lo hiciere entonces también tiene la calificación finalmente sustenta con argumentos sólidos la factibilidad de la aplicación del plan de trabajo con respuestas a las demandas y necesidades hará la pregunta y el postulante responderá como ustedes se habrán podido dar cuenta tenemos tres preguntas que es de sustento y las otras cuatro si no me equivoco son de revisión exclusiva del plan de trabajo de acuerdo a ello se pone la puntuación correspondiente todas las consultas que se generen en este proceso de encargatura la van a poder ustedes canalizar a través del correo encargatura guión bajo difoid arroba minedu punto go punto p que es el mismo correo que mencionamos que un integrante del comité de evaluación tiene que enviar los datos del especialista para que le puedan generar el acceso al SIA es el mismo correo detrás de ese correo está nuestra especialista Elsa Reyes quien va a estar atendiéndolos y va a canalizar también todas las preguntas que surjan a lo largo del proceso bien entonces ahora vamos a hemos culminado la asistencia técnica y vamos a pasar al bloque de las preguntas que ustedes bueno han identificado y han colocado también en el chat vamos a tener unos tres minutos de una breve pausa para poder sistematizar las preguntas y retornamos para ya culminar la asistencia técnica del día de hoy sí entonces tres minutitos para poder empezar a responder a todas las preguntas por favor los que no hayan hecho todavía las preguntas hagan a través del chat y no se olviden de registrar su asistencia vamos a iniciar entonces a la respuesta de las preguntas que nos han hecho llegar agradecemos a todos aquellos que han participado también con sus preguntas hay algunas preguntas que son mucho más este digamos particulares que la vamos a ir ya canalizando de manera directa con la institución vamos a responder todas aquellas que sí pues que efectivamente es este que es el común denominador que se ha ido presentando algunas preguntas que tienen que ver directamente con el proceso el desarrollo de acuerdo al estipulado en la norma técnica tenemos aquí la pregunta de San Martín de la región San Martín Mélida Vela no de del instituto Tarapoto dice si en la segunda etapa no se cubren todos los puestos de gestión pedagógica en ese momento que se puede encargar a todos los puestos que no fueron cubiertos en ese momento que se puede encargar a ver creo entender de que en el caso no de que no se llega a cubrir efectivamente ya pasó la primera pasó la segunda no se logró cubrir los puestos de gestión pedagógica recuerden que en la norma técnica en la disposición complementaria dice que la DRE puede autorizar una convocatoria excepcional y es la DRE también que está autorizada para poder considerar los criterios los sentajes los requisitos que considere pertinente de acuerdo a la casuística entonces ese sería el modo de asegurar la cobertura de los puestos de gestión pedagógica que no se logren coberturar en primera ni en segunda convocatoria también tenemos una pregunta del docente Héctor Mera Paredes no coloca la reacción dice se puede presentar un docente que tiene la condición de contratado para cargos de gestión pedagógica efectivamente si los puestos de gestión pedagógica no son cubiertos por docentes de la carrera pública o porque simplemente en alguna institución no hay docente de la carrera pública lo puede cubrir un docente contratado siempre y cuando ya tenga el vínculo laboral ok si lo puede hacer tenemos una otra pregunta dice el Puno no es la región Puno Yuri Fidel Ticona dice en el numeral 5.16 dice la acreditación de los documentos que sustentan la formación académica y experiencia profesional en educación superior del postulante se realiza a través de la revisión por el comité de evaluación de su informe escalafonario teniendo en cuenta que la DRE dice emite el informe escalafonario entonces si un diploma no aparece en el informe escalafonario pero si está en el aplicativo informático del CIA no tiene derecho a tener puntaje bien aquí es importante que dentro de la norma técnica establece que el comité de evaluación tiene que asegurar la veracidad de los documentos que emita el postulante y lo va a hacer a través del informe escalafonario porque es la única forma de digamos asegurar la veracidad de los documentos tenemos otra pregunta aquí ya hemos bueno ya se dijo que un docente contratado puede asumir los puestos de encargatura también tenemos a la institución de la de la región pasco la especialista Adaliz Valentín dice el ISP Faján de Puerto Bermúdez no tiene ningún docente nombrado cuando se sugiere que se lleve a cabo el concurso de director general por encargo por función y por encargo de puestos de gestión pedagógica a razón que los directores encargados secretaría académica y jefes de unidad académica cumplen sus funciones el 31 de bueno hasta el 31 de diciembre y el caso de la institución el Faján es uno de los de las instituciones bueno es casuística no porque no tienen docente nombrado en el caso de la encargatura de director general recuerden que es a nivel primero regional y luego a nivel nacional y la institución no cuenta con docente nombrado no quita que pueda presentarse otra un docente de otra institución pueda presentarse por lo tanto se tiene que realizar la primera convocatoria y es que esta queda desierta no pasa a una segunda convocatoria y lo que sí digamos se va a asegurar es que serán ya los docentes contratados ok que tengan su vínculo laboral quienes logren bueno en todo caso asumir los puestos de encargatura tanto por puesto como por funciones entonces entiendo que la pregunta va cuando lo vamos a hacer porque todavía digamos el vínculo laboral de los contratados pues se da en marzo aproximadamente pero sin embargo se tiene que realizar la convocatoria del director general porque es una convocatoria a nivel regional y nacional o sea no necesariamente porque no haya un docente nombrado en la institución no quita que se pueda presentar un docente de otra institución esta es una institución que generalmente son los docentes contratados quienes están cubriendo los puestos de gestión pedagógica tenemos también la pregunta hay una pregunta que dice también Puno Yuri Fidel Ticona dice en el numeral 54112 habla de la gratuidad para postular a direcciones generales y para puestos de gestión puede la institución determinar un cobro que está dispuesto en el tupac institucional pues demanda gastos de impresión de los anexos para las evaluaciones cuando menos no este bueno con respecto a este punto está escrito en la norma técnica que el proceso tanto de encargatura de director general como de puestos de gestión pedagógica es gratuita ok no debe generar gastos adicionales además recuerden que la digamos para en el caso de las convocatorias para los puestos de gestión pedagógica toda la documentación se hace a través del correo electrónico que el comité de evaluación genere para este proceso o sea que toda la documentación es a través del correo electrónico ahora también pregunta si un docente puede concursar simultáneamente para dos o más puestos de gestión dentro de una misma institución o es al criterio del comité de evaluación del propio instituto aquí si está claro en la norma técnica quizás en la norma técnica anterior este punto no estaba muy claro pero nosotros en esta oportunidad si hemos puesto de que las dos convocatorias se pueden realizar pero en diferentes instituciones ok en diferentes no en la misma institución sino en diferentes instituciones y luego menciona en el numeral 54212 menciona que la inscripción es virtual para puestos de gestión mediante correo electrónico pero puede el instituto requerir la presentación simultánea del expediente físico o vulnera la norma técnica vigente la norma técnica nos dice bien claro que la postulación es a través del correo electrónico ok bien también tenemos de la especialista o docente Silvia Quiste Flores dice a partir de cuando es la renovación la renovación se va a dar se va a hacer efecto para el periodo 2025 pero el proceso de evaluación para la renovación es en el 2024 2024 es decir yo soy director ya he ganado una plaza de director general para el periodo 2024 desde el momento que ya me gano la dirección general a partir ya del desarrollo de la gestión misma voy a ser evaluado por un comité que van a evaluar todo mi desempeño como director general a lo largo del periodo 2024 van a a través de instrumentos de evaluación van a recoger evidencias de mi desempeño considerando los criterios que nosotros hemos mencionado en esta asistencia técnica y también de la aplicación de un proyecto innovador ok si la si la evaluación sale favorable entonces me renuevan como directora general para el periodo 2025 lo mismo sucede para los puestos de gestión pedagógica a ver también tenemos otra pregunta dice Yuri Fidel es de Puno también sobre el anexo 4 dice sobre el anexo 4 vinculado a la formación académica profesional si el grado de doctor no es de educación no se debe valorar con puntaje bien ahí si ustedes observan la ficha 4 solo dice grado de doctor no se ha querido cerrar digamos limitar dado que hay hay doctorados que pueden estar muy relacionados a la carrera de educación acá dice por ejemplo en la ficha 4 dice grado de doctor en educación registrado en la sumed o sea si lo está especificando aquí grado de doctor en educación si es que el postulante tiene el grado de doctor pero no especifica que es de educación entonces no estaría respondiendo a lo que pide la ficha 4 en el caso de la maestría si no lo ha cerrado en el caso de la maestría ha quedado abierto porque entendemos que podría haber una segunda maestría una segunda no necesariamente relacionado directamente a educación pero que sí pueda aportar para la mejora de la de la gestión y entonces aquí en la pregunta es si no es de educación no se valora efectivamente si no es de educación entonces no se estaría valorando con el puntaje ok porque ya en la ficha dice en educación si no dijera en educación entonces sí podría quedar abierta esa posibilidad además menciona a qué se refiere con segunda maestría si hay postulantes hay docentes que tienen dos maestrías no puede ser que una maestría sea en educación ok que le ha valido para cumplir con los requisitos mínimos para poder postular pero a su vez puede tener otra maestría puede ser también de educación o puede ser quizás de otra mención que está complementando su formación en este caso esa otra maestría esa segunda maestría se está valorando en esta ficha cuatro luego a ver bueno tenemos también Loreto Loreto dice Gloria Castillo Huertas dice tengo docentes contratados en plazas orgánicas estables estos profesores pueden concursar a los puestos de gestión por función sabiendo que su contrato culmina el 31 de diciembre a ver todos los docentes contratados no según la norma técnica pueden cubrir los puestos de encargatura no sólo de función también pueden cubrir las encargaturas por puesto es decir cubrir una plaza orgánica de gestión pedagógica o también cubrir un puesto de gestión por función sabemos que los contratos culminan el 31 de diciembre pero dentro del año fiscal los docentes contratados si pueden asumir si pueden siempre y cuando estos docentes contratados tengan vínculo laboral ok eso quiere decir en enero no van a tener todavía el vínculo laboral ok entonces cuando tengan nuevamente el vínculo laboral no estamos hablando de los docentes contratados de este año porque yo creo que por ahí apunta la pregunta claro los docentes contratados este año culminan el 31 luego de eso pierden el vínculo laboral si van a presentarse tendrían que volver a ser contratados tener el vínculo laboral para poder acceder a una plaza ya sea para cubrir un puesto de encargatura o para cubrir una encargatura por puesto o por función bueno ya se respondió sobre la segunda maestría dice no pero bueno lo voy a leer dice Yuri no Yuri Fidel Ticona dice en el anexo cuatro menciona segunda maestría es necesariamente con grado o se admite estudios concluidos estamos hablando del grado del grado de una segunda maestría aquí aquí habla también este Amalia Amalia Merino no dice la región dice los certificados con cuántos años de anterioridad lo dice ahí en la ficha cuatro con diez años en los últimos diez años también tenemos nuevamente la la pregunta a ver no se logra ver aquí tenemos allá cuando Loreto me pregunta cuando no se logra no logro ver Elsa tú crees que hay una pregunta que no no lo logro visualizar cuando comienza cuando comienza sí cuando comienza el concurso para los puestos de gestión ¿no? los puestos de gestión ah ya este muchas gracias ¿no? cuando empieza el concurso para los puestos de gestión pedagógica no inmediatamente coberture el puesto de director general porque son es el director general quien lidera este proceso ¿no? Dice finalmente Luis Fernando Quiliche el comité de evaluación del pedagógico puede postular a las plazas de gestión pedagógica dado que somos cuatro docentes nombrados claro cuando postula un integrante del comité ¿no? definitivamente tiene que este él sale de comité para efectos de postular y lo tiene que suplir ¿no? hay un suplente en su puesto ¿ok? no sé si por ahí es la pregunta ¿no? porque dice si el comité de evaluación del pedagógico puede postular a las plazas de gestión pedagógica claro yo puedo ser integrante del comité porque soy un docente nombrado no hay más pero yo también me voy a presentar entonces cuando me toque presentar dejo ¿no? dejo ya dejo de ser parte en ese momento del comité y me suple ¿no? porque hay un suplente hasta que luego que ya me terminen de evaluar puedo nuevamente incorporar ¿sí? también tenemos aquí una última pregunta dice ¿qué rol cumple la ADRER en el proceso de renovación? ¿no? claro cuando una vez se establezcan las disposiciones ¿no? que para el proceso de renovación se va a colocar cuáles son las responsabilidades que asume tanto la DFOID como la ADRER ¿no? y la institución ¿ok? entonces eso ya se va especificar en este documento que vamos a sacar oportunamente para todo lo que implica el proceso de renovación bien hasta aquí hemos culminado las otras preguntas ¿no? las vamos a ir canalizando que son mucho más ya particulares como por ejemplo ya nos comunicaremos ¿no? porque había una pregunta sobre unos documentos ¿no? que cargó el documento y no le dieron puntaje ¿no? que presentó su reclamo si nos cuentan ¿no? toda la casuística que se presentó ¿no? si lo estamos leyendo por si acaso en la región Puno ¿no? vamos a comunicarnos para que de pronto nos pueda comentar pero solamente decirles que en esta oportunidad estamos tratando de de colocar un personal que en este caso es Elsa la que va a de alguna manera atenderlos ante cualquier eventualidad alguna alerta alguna preocupación ¿no? ténganlo por seguro que ella buscará la forma de poderlos ayudar oportunamente ¿sí? muchísimas gracias a todos ustedes por la por digamos por estar en este espacio por compartir ¿no? este esta asistencia técnica y nuevamente este pedirles que ante cualquier eventualidad estamos aquí para para apoyarlos en toda la documentación se les va a hacer llegar en Elsa si tú consideras pertinente puedes colocar también tu número de celular para que se puedan comunicar contigo a través del chat es ella la que está detrás de ese correo o sea no es un correo que está ahí frío que nadie lo ve no si va a estar constantemente monitoreado ella nos va a canalizar todas las preguntas que haya o alguna situación también va a tener contacto con el CIA ¿no? este porque siempre hemos escuchado nunca nos responde el CIA nunca bueno ahora Elsa se va a encargar de ser el el intermediario para poder contactarnos con nuestros amigos del CIA y poder solucionar todos los problemas ¿no? que se presenten espero que no muchos en este proceso de encargatura muy bien agradeciendo se les va a hacer llegar el PPT de la asistencia técnica también el video en su momento lo voy a compartir ¿no? a través del correo a través del WhatsApp ahí les voy a hacer llegar para que ustedes se puedan apoyar y puedan despejar también las dudas que de pronto se generen ya en el momento de la aplicación de la norma ¿sí? muy buenas tardes con todos y nuevamente un saludo de la dirección de formación inicial docente y que pasen unas bonitas fiestas navideñas con permiso anoten su asistencia nos vemos gracias gracias Elsa gracias ¿has colocado tu número Elsa? ¿sí? sí para los que tengan digamos necesidad de poder comunicarse con Elsa ya saben a través del correo y también les está compartiendo su número y tener una comunicación mucho más fluida ¿sí? muchas gracias gracias a todos nos vemos Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú